Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con la información más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. El planeta Tierra tiene más de 20 mil satélites artificiales que han sido enviados a su órbita para el desarrollo de telecomunicaciones. Actualmente solo funcionan unos 800, pero ¿cómo es que funcionan? Miren esto. Seguramente te has preguntado, ¿cómo se pone en órbita un satélite? Pues tiene que ser a gran velocidad para escapar de la atracción gravitacional de la Tierra. Es por eso que los satélites se ponen en órbita por medio de cohetes o lanzadores, los cuales deben alcanzar la velocidad de escape de casi 12 kilómetros por segundo o el equivalente a 40.280 kilómetros por hora. ¿Pero qué es la velocidad de escape? Es la velocidad mínima que debe alcanzar un objeto que esté en la superficie de la Tierra para poder escapar de su atracción gravitacional. La velocidad de escape es diferente para cada planeta. Entre más grande sea el planeta, mayor tiene que ser la velocidad de escape. Por ejemplo, para Júpiter es de casi 60 kilómetros por segundo. ¿Recuerdas cuánto dijimos para nuestro planeta? Sí, casi 12 kilómetros por segundo. Y ¿sabes? Para el Sol se necesitarían 618 kilómetros por segundo. Una vez en el espacio, cuando el cohete está colocado en la zona donde pretende dejar el satélite, lo lanza en una trayectoria horizontal para que se quede en su órbita. Y el lanzador ejecuta una serie de encendidos finales para alejarse del satélite y así evitar un posterior riesgo de colisión. Interesante. No solo los conocimientos técnicos y teóricos son importantes y necesarios en profesiones tan especializadas como las de los astronautas. También destreza en el manejo de cálculos avanzados y operativos de los dispositivos que les permiten realizar este tipo de actividades. Actividades que son fundamentales hoy en día, donde la comunicación digital es primordial para el sostenimiento de nuestra sociedad en todo el planeta. En Venezuela buscan salvar una especie de caimán que se ha convertido en el factor de equilibrio de los ríos de Sudamérica. Trabajadores del zoológico Leslie Pantin en Venezuela luchan por salvar al caimán del Orinoco. Este reptil, que puede sobrepasar los 6 metros de longitud y 400 kilos de peso, está en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es el nivel de alerta previo a la desaparición en su hábitat natural. La cría en cautiverio de este animal comenzó en 1990 en Venezuela con proyectos estatales y privados. Pero aunque más de 10.000 ejemplares han sido liberados en 33 años, las poblaciones siguen estancadas. Y bueno, y las poblaciones prácticamente yo diría que no han desaparecido, no han diezmado, pero tampoco es que se han incrementado. Pues yo diría que estamos casi que iguales, ¿no? Lamentablemente un programa de conservación para que, digamos, tenga resultados. Los resultados son una cantidad de ejemplos, de factores que tienen que estar involucrados, ¿no? Aunque es conocido como caimán del Orinoco en Venezuela y caimán llanero en Colombia, se trata en realidad de un cocodrilo. El animal quedó al borde de la extinción en la primera mitad del siglo XX debido a la caza desatada por su cotizada piel. Hoy ese comercio está prohibido, pero persisten amenazas como el consumo de su carne y sus huevos, así como la contaminación de ríos y caños. Nosotros hacemos una parte que es, ok, levantar los animalitos, criarlos y luego ir a liberarlos. Pero de ahí en adelante ya no depende de nosotros. Pues ahí tiene que haber resguardeo de esos animales, tiene que haber vigilancia, control. Tiene que haber educación ambiental, pues a los lugareños y a la gente que visite esos sitios. El zoológico, ubicado en Turmero, en el estado de Aragua, también busca garantizar la supervivencia del caimán capturando a las crías pequeñas para cuidarlas de aves, peces y otros reptiles. Pero nos apoyamos también con esa otra parte, que es lo que llaman el rancheo, que es agarrar o capturar las crías pequeñas en el río cuando están, digamos, recién nacidas. Y esas crías se van a levantar y se van a, digamos, por durante un año y al año las vamos a liberar otra vez en los ambientes naturales. Los caimanes, cuyo ciclo reproductivo es anual, nacen hacia mayo. Una puesta comprende unos 40 huevos que son incubados por alrededor de 90 días, enterrados en la arena, cuidando siempre las condiciones de temperatura y humedad. ¿Se imaginan comer mientras ven una lucha de zumo? Esta es la nueva atracción de uno de los restaurantes japoneses más novedosos. Un restaurante de Tokio gestionado por excluchadores de zumo se está convirtiendo en un popular punto de encuentro para turistas, por los espectáculos en inglés, que permiten al público extranjero acercarse al icónico deporte japonés, el zumo, a la vez que ofrece una nueva vida laboral a profesionales retirados. Situado en el ecléctico barrio Sumida, el local Yokozuna Tonkatsu Dosoku Tanaka ofrece, entre muchas otras opciones, el tonkatsu, un tipo de filete de cerdo empanado y frito y troceado, pero como platillo principal, un ilustrativo y divertido espectáculo de zumo. La hostelería es una salida habitual para los luchadores de zumo retirados que habitualmente rompen su vinculación laboral con este deporte cuando deben abandonarlo a edades relativamente tempranas. El restaurante que regenta Kazumasa Sato, antiguo rikishi, representa una nueva oportunidad de trabajo que les permite, además, seguir vinculados al zumo. En la actualidad, seis excluchadores forman parte del proyecto que ofrece espectáculos a la hora de comer, los lunes, miércoles y viernes, y que desde su apertura en 2022 ha tenido llenos de forma habitual. Para muchos de los asistentes a este restaurante, el espectáculo es su primera toma de contacto directo con el zumo, por lo que se podría considerar un éxito para los creadores que buscaron desde el inicio expandir el conocimiento de esta parte de la cultura japonesa de una manera más vivencial y divertida. Hasta aquí la información ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó Ciencias de la fala de Dr. Neucia de la 재ciencia, mont yearna, no Natural Iberoamericano, NCC, presentó NCCC Montanat, presentó Cerro Ciencias de la betrayer